¿Quieres ver la barra energética que llevo hoy? Vas a flipar en colores, en colores, en colores, no lo siguiente. Mira, la llevo aquí. Dime si habías visto a alguien usar este tipo de barritas energéticas. Venga, voy a parar para enseñártela. Dímelo, dímelo, ¿qué te parece? Eso es todo lo que llevo, ¿vale? Eso y 4 kilos de agua. De momento, primera parada, es aquella montaña de allí, del fondo. Vi un pueblecito que está en la cumbre, pero por detrás. Mira, ahí está el pueblo. Un kilómetro y medio, he hecho. Me he parado porque son las 12 y media, ¿vale? Me han empezado a dar escalofríos. He bebido mucha agua, aunque le he puesto un poquito de salí limón antes de salir de casa, pero cuando hasta ahora, con esta temperatura, no estaremos a mucho, 35-36 grados, pero corriendo sobre el asfalto y todo aquel tramo que he hecho como que 5 kilómetros recién asfaltado. O sea, tengo los pies y luego me he ido con los slicks, las capatías son de telerunning, pero están gastadas. Me las he puesto y no estoy acostumbrado ni a los golpes, ni a correr en asfalto, ni al calor. Me arde la plantilla del pie. Así que me he parado a, bueno, le he dado por el camino dos bocados más, chicos, al trozo de queso, ¿vale? Pero al final que voy a hacer 3 horas, no necesito comer nada para eso, nada más. Y lo que voy a hacer es darme la vuelta, un desnivel positivo de unos 200 metros, de hecho, creo. Pero bueno, eso al final cae de 22, 23, 24 kilómetros. Me hubiera gustado hacer más, ir a un pueblo que está más allá, que se llama Mancharrea y luego que alguien me viniera a buscar lo que sea. Pero ya sabes que voy en autonomía, así que estoy solo. Quiere decir que el agua que llevo es la que llevo, la comida que llevo es la que llevo y la energía que tengo es la que tengo. Así que hay que ser sensatos. Y cuando con esta temperatura hasta ahora te mandan descalos fríos, me quedan 1, 2 kilos y algo de agua, vamos a ser sensatos, vamos a ser conservadores, vamos a volver a casa con el objetivo de poder seguir disfrutando mañana. Estoy pensando en ir por la autovía, porque es que por la autovía se puede ir más rápido que por la carretera. ¿No te parece? El sol. Emilio Moro, maleón. Solán de cabras. No. Emilio Moro, maleón. Eh, eh, no. Emilio Moro, maleón. Eh, no. Son botellas que llevo con agua, un pelín de sal hechas en casa. Un salmita de limón, ¿vale? Y después la tercera es medio litro de por si acaso. Este, por si me da un golpe de calor para echarme nada por encima y refrescarme. Nada, me quedan 5 kilómetros y ya. Todavía voy a tener problemas. Vamos.